Bueno, 8 de la mañana, vamos a tener que empezar a movernos, nos vamos a llevar un poco de agua de aquí, y urgente, necesitamos conseguir comida, voy a llevar la pila de esto, esta pala me podría servir, empezar la lanza, bien, vamos a pasar por casa, dejamos un par de cosas, y vamos a tener que empezar a buscar comida, pero urgente, cualquier cosa de comer me sirve, vamos, semillas, con esta pala podría ver si puedo plantar algo, voy a dejar estas cosas acá, generador de sonido, que por ahora creo que no lo voy a necesitar, creo, el interno de la pila la vamos a llevar, voy a chequear algo con la pala, a ver si puedo plantar aquí, primero tengo que leer las semillas, paquete de semillas lo tengo aquí, patatas, patatas creo que no puedo todavía, pero brócoli, me parece que sí, bien, sembrar semilla, brócoli, sí, lo podemos, 32 días de crecimiento, es un montón, voy a sembrarlas igualmente, vamos a sembrar todo, vamos a conseguir, claro, es que no tengo agua para regarlas, para que plantamos, voy a dejar esta pala por aquí, voy a llevar atrás la lanza, hay que encontrar agua, las últimas cosas de comer, y hay que ir a buscar, hay que conseguir algo para transportar agua, un cubo, una regadera, así que vamos a tenerlo en cuenta ahora para esta salida, bien, llevamos destornillador, cuchillos, abrelatas, pilas, tijeras, tranquilizantes, bastante agua, me voy a llevar un poquito más de comida, damos taza, creo que no me queda otra, por las dudas me voy a llevar dos energizantes, ya el otro día comprobamos que Muldrago está bastante jodida, cuanto más limpiemos la ciudad, más habilidad vamos a agarrar, y con el tiempo, más rápido vamos a empezar a limpiar, el problema es que necesitamos conseguir recursos lo antes posible, entonces no podemos perder tanto tiempo limpiando, más vale apurarla un poquito, despejar zombies, arrastrar zombies para algún lado, lutear rápido, y recién después, es matar a alguno, pero siempre tratar de lutear, sin limpiar, que es la forma más rápida, hay partes que es necesario limpiar, si o si, hay otras que no, así que vamos viendo, estos zombies, fueron los que me siguieron en el, en la salida pasada, hay que matarlos, porque, se van a acercar mucho a casa, bien, esa fue la lanza, vamos a ir por aquí, vamos a ir limpiando un poquito, si vemos que son demasiados, avanzamos, sin hacer nada, un cuchillo de caza, nice, ya tengo nivel 3 de hambre otra vez, bien, quedan muchos por ahí, vamos a ir avanzando sin, sin pararnos, vamos a tratar de volver a la estación de servicio, de antes, que, bueno, estaba llena de zombies, seguramente vamos a encontrar algo de comer ahí, se tiene un martillo, martillo, nunca se sabe cuando lo voy a necesitar para pegar, dios, bueno, vamos a avanzar un poco, falta bastante todavía para llegar a la estación de servicio, así que no nos vamos a parar demasiado, porque si no vamos a tardar todo el día, solamente vamos a matar lo importante, puede tener algo, todos estos zombies los dejamos en el camino, quizás es mejor, ahora que nos vamos de a poquito, acercando a la estación de servicio, es tirarnos un cacho, por aquí abajo, la última vez que partí los zombies, los dejé todos en la carretera, quizás allá hay demasiada cantidad, y por aquí vamos a encontrar menos, bueno, bueno, no sé, después de conseguir comida, vamos a enfocarnos en el vehículo, a ver si lo podemos poner en movimiento, hay un cocinero ahí adentro, si no me equivoco, voy a entrar rápido, vamos, hay que matarlo rápido, una hamburguesa, una hamburguesa, buenísimo, ok, cuidado, un perrito empanado, comida, esto ya nos alimenta un poco, creo que esa es la camioneta, que habíamos visto antes, una pena que todos estos zombies, ahora van a quedar aquí, así que, ya sabemos que tenemos que limpiar, sí o sí esta zona, no voy a hacerlo ahora, primero vamos por la comida, y luego nos enfocamos en limpiar, acá está la estación de servicio, ok, vamos a hacer algo, vamos a seguir limpiando de a poco, a medida que empecemos a limpiar aquí, voy a empezar a atraer zombies, cuando se alejen de la estación de servicio, corremos hacia allá, limpiar esta zona también me va a permitir, dejar más libre la camioneta, que está un poquito más arriba, o está muy cerca, acabo de ver que estoy cansado ya, ok, un segundo, no me di cuenta, Dios, ok, hay que tener mucho cuidado, no da para limpiar, voy a tratar de entrar así nomás, espero que no hayan muchos, que hay gente acá, vamos, nada, gaseosas, papas, bien, mucha comida, algo de comida, hay salida por atrás, no hay salida por atrás, oh, está tapada, no sé qué vi, creo que está tapada la salida de atrás, vamos a traerlos para aquí, quedaron cosas para lootear, pero si me quedaba un ratito más, no la contaba, porque me iban a cerrar, necesito un lugar, un espacio para descansar un poquito, un bloqueo policial, un bloqueo policial, está bastante libre, aprovecho y ya descanso aquí, vamos, bueno, bueno, esto está todo en la mierda, ¿qué? vienen zombies ya, déjenme descansar, por favor, necesito matarlos rápido, aunque no creo, acá está la cafetería, y hay otro comercio por aquí, así que es un buen lugar para seguir consiguiendo comida, porque ya lo que conseguí recién, ya se va a ir, porque hay que saciar esta hambre, así que habrá que seguir looteando, aquí hay unos comercios, hay cosas y, y más adelante también, otro bloqueo policial hay, es que quiero descansar un poquito más, que no me dejaron, falta el asiento, ningún vehículo tiene asiento, mierda, puede haber azúcar o algo, hay alguien con delantal aquí, vamos, muérete, un ketchup, perfecto, a ver si hay tonfas aquí, revista de municiones, otra de municiones, para reparar, silenciadores, saben de qué me olvidé, del bidón de combustible, para ir chequeando todos estos vehículos, por si alguno tiene, una gotita, aquí hay otro estacionamiento, y más adelante, vamos a tener, la otra estación de servicio, que es un lugar seguro, para conseguir comida, vamos a ir avanzando, son las 5 de la tarde, cualquier cosa, sabemos que nuestra casa, está full recto para arriba, y no hay casi zombies, así que, si necesitamos volver, giramos de una para allá, sin ponernos a pelear, es absurdo, no tengo un espacio, amigo, Dios, intentar perderlos acá abajo, o no, 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 no sé qué tantos hay ahí, una pizzería ahí arriba, la pizzería seguramente, tiene algo también para nosotros, esto tiene pinta, de que me voy a encerrar acá, quería irme a la pesca, pero es que no sacamos nada, rebuscando, tampoco he encontrado nada, tiene pantalón militar, puede tener algo para cazar, me acabo de cansar, otra vez, voy a tirar por la calle principal, pero bueno, conseguimos, a ver, qué me queda, me queda algo de comida, para la noche, así que si tenemos que volver a casa, ahora mismo, para esta noche, y mañana, mitad de día, tenemos algo, pero no mucho más, acá creo que está el mercadito, de comida también, por aquí también, vamos a hacer una parada, esto está lleno, Dios, voy a intentar, voy a intentar llamar estos para aquí, voy a entrar por la puerta de atrás, si es que me dejan, no me van a dejar, no está todo bloqueado, no voy aquí, creo que no me vendría mal, el generador de sonido, un 18 y 30 ya, es que esto está cerrado aquí, vamos a seguir hasta la estación de servicio, mirá lo que es eso, la estación de servicio, está un poquito más adelante, mi idea era lutear, todos estos comercios antes, y luego tirarnos por las casas, es que siento que el tema de los barrios, va a estar jodido también de zombies, acá hay otro local de comida, creo que esta es la tienda de UHS, bueno, creo que sí, me estoy sobreextendiendo demasiado, ya tendría que estar volviendo, son las 19, pero quiero llegar solamente, a esta zona aquí adelante, lo que sí hay que tener cuidado, es con el sueño, pero me traje energizantes, así que, puede que nos aguantemos un poco, hay un zombi aquí al lado, no hay muchos, son muchos, Dios, que traerlos por aquí, muchísimos, otra vez estoy cansado, no puedo pelear, porque me canso, vamos a evitarlo, bien, a ver si puedo entrar, ay, está bloqueado eso ahí, vamos a la cocina, rápido, viene todo el resto, no, y tengo sueño además, creo que tengo que irme, me voy a tomar este energizante, ya que estamos aquí, y me acabo de tomar un energizante, vamos a avanzar un poco más, vamos hasta el dinner, espero poder salir por el frente, bien, canso un poquito aquí, ¿tiene alguien? no hay nada acá, bien, no hay nada en el dinner tampoco, está todo vacío, aquí adelante ya está la estación de servicio, he estado pensando, que hay alguna manera de, dejar este lugar, decentemente seguro, como para pasar una noche, podríamos hacerlo, uy, no lo había visto, el tema es eso, de que esto no esté congestionado, te dudo mucho, que no lo esté, vamos, hay que tratar de descansar rápido, a ver si podemos hacer, oh dios, tienen unos cuantos, no puedo, cuidado para atrás, no venga nadie a la espalda, casi me agarra, no voy a poder, creo que no voy a poder, porque me voy a cansar antes, ok, estaría bueno que nos rompan esta puerta, necesitamos usar el edificio para limpiarlos, acabo de empezar a llorar, ¿esto es una broma? ok, ahora sí tenemos que quedarnos aquí, sí o sí, estoy cansado, se me rompió el melee, por favor, que no vengan más, venga señora, necesito descansar, ¿hay una silla aquí? no, pero creo que tenemos un espacio ahora, perfecto, dios, el sueño no va a demorar mucho en entrar, el problema es que no tengo nada, no tengo sillas, no tengo nada para poner y dormir ahí, y esto tiene pinta de estar todo abierto, si hubieran zombies aquí cerquita, me hubieran escuchado golpear, así que si no vino nadie, significa que hay gente, pero no están tan cerca, podemos tirarnos una siesta en este lugar, no tengo toallas, no tengo nada, así que no podemos andar en la lluvia, me acabo de dar cuenta que esto, no puedo creer, me acabo de dar cuenta que esto está todo vacío, vamos a andar en modo sigilo, tranquilos, espero que nadie me vea por esta puerta, esto está todo vacío, bien, hay una puerta sana ahí, el tema es, ¿dónde voy a dormir? porque no tengo ni siquiera una silla aquí, lo que sí podríamos hacer, es ir a buscar, en el dinner, una silla, ¿hay gente en el dinner? sí, hay gente, a ver si los podemos matar, vamos a hacerlos tranquilos, vamos a pegar con el martillo, ¿dónde está el otro? ya, son más de lo que pensaba, y está empezando a llover más fuerte, bien, hay más gente ahí, lo que sí podríamos hacer es agarrar rápido, lo que tenemos que agarrar, y salir de acá, tengo sueño ya, voy a llevarnos esto, bien, me está viniendo gente, pero es un cocinero, me acabo de quedar sin pilas, ok, aprovecho a pelear con esto, no veo nada, bien, basta, demasiado risky, ¿el otro cocinero? ¿había alguien más con telantal acá? sí, mostaza, leche en polvo, perfecto, nos llevamos un poquito de comida, y me llevo a un lugarcito para dormir en la estación de servicio, no vamos a dormir en el lugar más cómodo, pero algo es algo, taburete de los años 50, bien, a ver, un día muy decente, conseguimos bizcochos, algo de comida, cacahuetes, una hamburguesa, que esta hay que comerla lo antes posible, antes que deje de estar fresca, ketchup, judías, comida hoy, conseguimos bastante, una pena que esta estación de servicio estuviera vacía, si no aquí, conseguíamos algo, lo que sí vi es que en el mercadito de el Greenies, de ahí arriba, está, está todo cerrado, así que quizás hay algo de recursos ahí, el tema estaba muy rodeado de zombies, así que, como vamos a ir durante el día, vamos a tratar de llamarlos, pastorearlos lejos, entrar y lootear, vamos a tener que, que manejarnos bien ahí, para que no nos encierren, bien, me acabo de ganar insomnio, vamos a dormir, el problema aquí es que vamos a tener descanso malo, así que hoy nos va a dar sueñito más temprano, voy a revisar un poquito estos vehículos de acá al lado antes, una pena no haberme traído, bidones de combustible, pero, quizás por ahí tenemos suerte y encontramos alguno acá, bueno, los autos creo que los tengo casi descartados, porque ninguno, tiene asiento, ¿qué pasó? ninguno tiene asiento, ok, así que voy a tener que solamente revisar los que tienen, maletero abierto, guanteras no puedo revisar, no hay manera de lootearlos, todos los que estén cerrados, lo que se acaba de complicar, lo único que podemos sacar de ellos, va a ser el combustible, vamos a retroceder, y, vemos qué tal, cómo nos va ahí atrás, horas de día, podemos usar el bate, para pelear, no necesitamos la linterna, yo creo que ya teniendo comida en casa, como una reserva, para un par de días, podríamos dedicarnos a tratar de restaurar el vehículo, así que vamos a intentar hacer eso, vamos a lootear la mayor cantidad de comercios aquí, creo que ya están casi todos revisados, me falta ese comercio, me falta alguna cocinita chica, y ya estaríamos, ya comprobamos que pescar, no es viable, así que, vamos a ver ahora, cómo nos podemos manejar con el rebuscar, es que, en el rebuscar sale muy poca cosa también, o sea que de la naturaleza, por ahora, principalmente en esta temporada, no nos va a ir bien, esto está lleno, no hay chances, los zombies se están matando contra las rejas, contra las, vallas metálicas, ok, el tema es que no puedo entrar obviamente, no sé cómo va a estar, espero que no esté vacío eso amigo, vamos a traer toda esta gente para aquí, los perdemos entre las casas, y volvemos, bien, esto está todo en la mierda, hay que tratar de no correr mucho, para no cansarnos, esto está abierto, cocina, 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 sí, un par de cosas, todo me sirve, me voy a arriesgar a saltar por acá, no, escucho zombies del otro lado, ok, vamos a intentar, tirarlos al piso de primera, y matarlos, matarlos, vamos, se me hace imposible, no puedo limpiarlos, no puedo, no puedo, no puedo matarlos, por lo menos hacemos una pelota, y los traemos para aquí, voy a hacer esto, vamos a tirarnos acá, cuidado con esto, bien, aquellos zombies los hicimos entrar dentro del bosque, pero lo que vamos a tratar de hacer, es rodear despacito, con lo falta que no haya nadie, no haya mucha gente en esta estación, estación, uy, hay un montón, mierda, hay mucha gente aquí, no va a dar, lo peor es que voy a empezar a limpiarlos, y va a venir todo el mundo, de allá, y seguramente, de allá, bien, destreza, buenísimo, no voy a poder hacer esto, tenía muchas ganas de entrar ahí, pero, no hay manera, no puedo arriesgarme, meterme de una, y rezar para poder salir por el otro lado, vamos a lutear las casas de aquí abajo, ya aprovechamos a descansar un poquito, que vengo corriendo hace rato, es que, es que no hay un espacio libre, vamos a simplemente caminar, no, no tengo lugar donde parar a descansar, así que, hay que tener cuidado con no llegar a niveles altos de cansancio, no tengo donde descansar, no tengo lugar libre, no puedo empezar a pegar, porque viene todo el mundo, cuando empiezo a matar, se empiezan a acumular, y acumular, así que ese lugar lo abandonamos por ahora, dentro de los autos no puedo descansar, porque no tienen asientos, así que el único lugar para descansar, va a ser, sillas, dentro de casas, pero no puedo acceder, o algún banquito que haya por ahí fuera, hay sillas, pero, es un poco risky creo, no van, no van, vamos, descansa, se quedaron pegándole las vallas, aprovechamos a descansar un toque, ese puede tener pegamento para madera, habría que matarlo, bien, no puedo revisarlo, no, a ver, no tenía pegamento, vámonos, vámonos, es que no puedo, es que no puedo, acabamos de comprobar el infierno que es Muldrow, esperando que esto fuera un poco más light, de West Point, creo que voy a empezar a volver a casa, no, 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 hay muchos acá, tengo que administrar muy bien la estamina para no cansarme, si me llego a cansar acá y no puedo correr, estoy en la mierda, Dios, un espacio, no, un espacio libre no, las bolas, ahora que estaba pensando, ni siquiera las casas puedo lutear bien, si esto va a ser, así constantemente, no hay manera de agarrar y empezar a limpiar un lugar para decir, ok, dejamos esta zona limpia, y ahora luteamos, no, creo que la estábamos pasando mejor fuera de las ciudades, lo peor es que se me viene la noche de nuevo, vamos a hacer algo, vamos a volver a la carretera principal, creo que, es bastante más seguro, es más abierto, y creo que va a haber menos cantidad de zombies, que barbaridad amigo, con esta comida que tenemos, nos vamos a mantener ahora, y voy a salir a lutear, solo a los alrededores de mi casa, las primeras casitas que hayan por ahí, vamos a ir limpiando de a poco, y vamos a ir chequeando cocina por cocina, mientras, vamos a ir intentando reparar el vehículo, no está funcionando lo de venir, meterse dentro de la ciudad, arrastrar zombies, y tratar de lutear, no es posible, así que lo que vamos a tener que hacer, es avanzar poco a poco, ir limpiando lo que se pueda, y ahí lutear, ahí está la camioneta, creo que era esa verdad, vamos a sacar la linterna, se viene la noche de nuevo, muchos son mis moviéndose hacia arriba, dios, la cantidad que hay aquí, qué barbaridad, se está poblando otra vez esta zona, bueno, después de un buen rato caminando, y esquivando zombies, ya estoy cerquita de casa, es súper tarde, 23 y 30, tengo nivel 2 de sueño, paró de llover, y espero que no me haya seguido nadie, lo bueno que con esas lluvias, se regaron las plantitas, ¿no? estamos en casa otra vez, estamos en casa otra vez, ah mío, qué maldito infierno, encontramos enciclopedia, ketchup, la comida que estoy encontrando ahora, no está siendo suficiente, como para mantener el peso, estoy adelgazando muchísimo, estoy alimentándome muy mal, tampoco estoy consiguiendo nada, que me pueda ayudar a engordar, estoy arriba del bar, así que podríamos bajar, a tomar alguna bebida, creo que también había una papita, si no me equivoco, por lo menos son algunas calorías, las papitas, más el bourbon, seguramente nos va a ayudar a, no a engordar de primera, pero sí, a no perder tanto peso, me voy a comer el ketchup, que tiene 1400 calorías, esta hacha de mano, la había agarrado para cortar unas ramas, así que la dejamos ahí, usamos el cuchillo, las lanzas son bastante buenas para usar, bien, y vamos al bar, aquí tenemos un vasito, hay un bourbon, un vino, ya son las 5 de la mañana, ya el nada va a empezar a amanecer, lo que vamos a hacer, es parar un poco con la locura, hacia el sur, y nos vamos a centrar un poquito más, en lootear los alrededores de nuestra casa, como dije hoy, no hay manera de meterse ciudad adentro, así que lo que vamos a tener que hacer, es empezar a avanzar, de a poquito, ir limpiando, e ir looteando, y bueno, vemos si ya puedo ir acomodando, un poquito la camioneta, lo que sí podremos hacer, es agarrar el bidón, de combustible, y darnos una escapada, a chequear vehículos, ojos bien abiertos, ¿quién anda ahí? tranquilos, ¿eh? sal donde no te veamos, sal con las manos arriba, y todo irá bien, ok, ok, con las manos arriba, estoy saliendo, abro la puerta, algo hacia el frente, ¿estás solo? estoy solo, estoy solo, ¿estás solo? sí, 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 Franklin ya debe estar comprobando el edificio, sal fuera, tengo solamente un cuchillo, una tonfa y una lanza, no tengo más nada, me extraña que hayas sobrevivido, con un cuchillo, una tonfa y una lanza, ¿eh? y tú solo, todo despejado, no hay nadie, ¿no? tú de momento, te vas a venir con nosotros, lo tengo expulsado de mí, lo tengo expulsado de mí,